...el equipo de Habitat, que es quien ha coordinado y llevado adelante junto con el municipio este proyecto del edificio nido que vemos aquí, pero toda la intervención urbana que se ha hecho en todo este sector de la ciudad. Y bueno, de alguna manera nos han pedido, como una de las primeras actividades que se llevan adelante en este espacio nido, recibir para una capacitación a los demás municipios que están en la ciudad, que con mucha alegría lo hemos recibido a todos. Prácticamente 20 municipios nos han visitado con sus equipos técnicos y profesionales que trabajan en la temática y bueno, se les ha dado una capacitación a todos ellos para llevar nuevas... para seguir trabajando en conjunto con Habitat y llevando sobre todo mejoras a nuestros vecinos, así que contento por recibirlo y bueno, y también poder mostrar, digamos, lo que podemos hacer si trabajamos en conjunto con el Gobierno Nacional, a todos los demás municipios que muchos de ellos están conversando con este programa y bueno, así que muchas felicitaciones hemos recibido de todas, estamos hinchados de orgullo los crepenses, así que, pero bueno, muy agradecido. A Emanuel Rodoy y a su equipo, también a Marina Clemencegui, que ya estaba acá inaugurando, a Rogelio Frigerio, el Presidente de la Nación, invitarlos, por supuesto, que sigamos adelante con esto porque son mejoras que van directamente a mejorar la calidad de vida de nuestra gente, de nuestros vecinos. Emanuel, ¿bajo qué punto de alineamiento se ha trabajado hoy? Hoy, un poco lo que vinimos a mostrar y a plantear a los diferentes municipios fue una nueva metodología de trabajo que tenemos, que tiene que ver con mejoramientos habitacionales y tiene que ver con un complemento de lo que nosotros venimos haciendo en estos barrios. Hoy nosotros estamos llegando en líneas generales con cloaca, con agua, con el cordón cuneta, con las luminarias, con los nidos, con el pavimento, pero nos estaba faltando ese plus que tiene que ver con mejorar las viviendas de las familias que viven en esos lugares. Entonces nosotros con esto que vinimos a presentar hoy, lo que vamos a buscar es de acá en más poder hacerle las conexiones domiciliarias a esas familias, que realmente se puedan conectar a las cloacas, que realmente se puedan conectar al agua, que si tienen una falencia en algún techo lo puedan solucionar, si les falta el baño que lo puedan hacer. La intención con esta nueva propuesta viene más por ese lado. ¿Esto tiene que ver con nuevas propuestas de nido o es aplicable a los nidos hechos? No, no, esto es directamente a las viviendas. Esto es ya nosotros, el nido cumple más una función del orden de lo comunitario, donde lo que buscamos es que las familias, en este caso de Crespo, se puedan acercar a este espacio para utilizarlo. La propuesta va más directamente a la vivienda, ¿no es cierto? Pero dentro del plan hábitat del lugar donde se mejora. Por eso pregunto si es con relación allá a los hábitats que están o lo que se están haciendo nuevo. No, 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 tiene que ver con los que estamos en ejecución y con nuevos proyectos que nos han presentado y que todavía no hemos podido financiar y que estamos evaluando junto a ellos que esta sea la primera etapa de intervención. Bueno, se da que este habrá visto, es un barrio con muchas casas nuevas. Por ahí lo comunicacional o lo de alguna forma transportable o transitable sería lo más preocupante. Sí, lo que nosotros nos encontramos en este lugar, que lo visitamos hace casi un año y medio atrás, era con un lugar que no tenía esta cantidad de viviendas. Nosotros lo que buscamos también con nuestras obras es que estos lugares se habiten. La realidad que tiene que ver con la transitabilidad, pero cuando nosotros estuvimos hace un año y medio atrás, la realidad no era esta. Digo, hoy está funcionando bien y claramente la gente está viviendo un poco mejor. Sin dudas tienen un lugar donde tienen más conectividad, porque acá se brindan cuestiones relacionadas a la educación, a la salud, algo que antes la gente del barrio tenía que salir a buscar. Exactamente. La propuesta desde un principio de Darío y todo su equipo tuvo que ver con eso, con poder crear un espacio dentro del barrio Molteni, que faltaba. Digo, que faltaba, que era esa conexión con el municipio, esa conexión mucho más directa con el Estado, que quizás acá no estaba. Y hoy casualmente estuvimos dando vueltas por acá por el nido y la verdad que es maravilloso. Y ya me contaba las actividades que estaban funcionando, lo que están pensando para el año que viene. La verdad que es en serio. Cuando dijo Darío que lo felicitamos, lo felicitamos. Y no solo a él, sino a su equipo que se puso la camiseta de hábitat desde el momento 1. Para cualquiera de nosotros, visitar este lugar es un orgullo, porque de hecho cuenta con capacidad, con instrumentación y equipamiento que es muy moderno. Sí, y fue uno de los parámetros con los cuales charlamos con Darío. Nosotros lo que buscamos es calidad en estos espacios. El hecho de que sea, quizás por llamarlo o denominarlo de una manera, un barrio vulnerable, no quita que tenga que tener menor calidad las obras que hagamos. Las obras tienen que ser iguales o mejores a las que se hacen en el centro de la ciudad de Crespo o de cualquier ciudad del país. Entonces, cuando nosotros vemos estos lugares, entendemos que se entendió lo que queremos hacer y se entendió por lo que vamos. Digo, acá lo que buscamos es igualar oportunidades y de a poco lo estamos logrando. Hablamos del tema de salud, de todo lo que se ofrece, pero también educacional. Sabíamos que van a incorporar jardín en este lugar. Claro, esa es una de las actividades que yo les comentaba que el año que viene va a comenzar, más allá de que ya las salitas ya están en condiciones, totalmente equipadas. Todo eso vino financiado por el Gobierno Nacional. Entonces, fíjate la importancia de la inversión que se ha hecho aquí, porque el año que viene solamente habrá que abrir la inscripción para los vecinos del barrio y que ya van a tener un espacio, un nuevo jardín maternal próximo a sus viviendas para llevar a sus bebés y van a estar bien cuidados, bien atendidos. Intendente, ¿esto se puede ampliar? ¿Puede llegar a ser escuela? ¿A este punto le haría falta? Sí, pero no en este espacio, digamos. La superficie está ya ocupada y bueno, será ese el destino. Pero bueno, en un futuro obviamente siempre pensamos que la ciudad va a crecer como lo ha venido haciendo durante los últimos años, así que es un proyecto para futuro interesante que nos podemos plantear más adelante.